¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dispárale! ¡Clave 2! ¡Clave 2 al dispositivo! ¡Plaza Pedro Valdíaz! ¡Plaza Pedro Valdíaz! ¡Se están dando las fugas! ¡Se están dando las fugas! Personal de capa, clave 25 al 37, manda a cooperación central. Así fue como terminaron dos sujetos que se dieron a la fuga en un control de fiscalización. Esto ocurrió en la comuna de Providencia durante esta tarde y a plena luz del día, como ven. Carabineros tuvo que intervenir usando sus armas de servicio. El periodista Cristóbal Rojas nos cuenta ahora los detalles de esta acción. Cristóbal. Imágenes que se liberaron hace muy pocos momentos. Ramón, buenas noches. Esto sucedió esta tarde en el cruce de las calles Luis Beltrán con Lautaro, ahí en la comuna de Providencia. Intentan controlar a un auto que se trasladaba con dos personas en su interior. Al negarse a detenerse, estas personas comienzan a ser perseguidas por una persecución a lo largo de toda la comuna. Se ve que no conocían muy bien las calles porque llegan hasta el sector de la plaza Pedro de Valdivia. Ahí en Benvenuto Cellini, una calle que para quien no la conozca no tiene salida. En su desesperación, estos dos sujetos se encuentran con un auto de seguridad municipal de la comuna. Envisten al auto, también intentan atropellar al funcionario que estaba participando de este operativo. En ese momento, Carabineros ya había llegado hasta el lugar donde se estaba desarrollando este procedimiento y disparan en contra de uno de los dos delincuentes que estaban en el interior del vehículo, resultando uno de ellos lesionado, el otro detenido. Una situación que por supuesto generó conmoción en una gran parte de la comuna por donde se desarrolla todo este procedimiento policial que termina justamente con estos dos delincuentes detenidos. Uno en el hospital Salvador, fuera de riesgo vital, el otro detenido. Vamos a escuchar declaraciones de lo ocurrido esta tarde. Conversamos con el fiscal Omar Mérida, quien llegó hasta el lugar, también con personal municipal que nos comentaban acerca de esta situación. Al intentar detenerlos, este vehículo choca al vehículo municipal. Los carabineros descienden de este vehículo para intentar detenerlo. Y en esta acción, el conductor de la camioneta intenta atropellar a los carabineros. Razón por la cual uno de los carabineros desenfunda su armamento de servicio y propina dos disparos hacia el vehículo particular, resultando lesionado al conductor y pudiendo ser detenido el acompañante. Nuestro personal de seguridad de Providencia está capacitado para atender en primeros auxilios complejos a cualquier persona que esté en la comuna de Providencia. Y eso fue lo que hicimos hoy día. Hay una receptación de vehículos motorizados, utilización de elementos destinados a cometer delito de robo y uso de patentes falsas, además del atentado contra la autoridad de Carabineros. Eso que decía el fiscal ahí al final tiene que ver con que detectaron que al interior del vehículo había más artículos para la comisión de delitos. Estas máquinas que se usan para clonar llaves de vehículos también estaban al interior. Así que ese es otro de los delitos porque van a ser formalizados mañana en el bloque AM después de esta persecución a lo largo de la comuna de Providencia, Ramón. Gracias, Cristóbal. Buenas noches. Quizás la...